¿Qué pasa Jalpeños? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale en un vídeo de tríos, como no Y esta vez es una partida que ganamos Mike, Lucas y yo Y bueno, la última kill la intentamos a trickshot, pero al final no sale y sin querer al tío le mató a pico, ¿sabes? Y esto es en arena, ¿sabes? Yendo a trickshot a la última kill Y bueno, la partida no está todo mal, tampoco son muchísimas kills, pero es una buena partida en general Con el sniper sobre todo al final bastante bien, jugamos los tres Y bueno, simplemente espero que os guste la partida y no os voy a hacer más spoilers ni deciros nada más Y por cierto, me cambié los controles, así estoy ya aún un poco mal con los controles, o sea que más mérito aún Y bueno, ya os dejo con la partida Tengo 6 millones de oro 6 millones de oro ¿Dónde se había ido el gorro? No sé si se había ido Permanentemente creo ¿Qué es que tengo que agacharme? Empecemos con el 800 de pie Empecemos juego Va a tirar el guarda cuando me había ocurrido eso Que recuerdo No, es que tiene que ya, que exigida ¿Alguien quiere un mini? ¿Querés coger un mini, Karsic? Yo no juego ni con cable de LAN, uy, no sé cómo no he muerto, sinceramente No sé qué haces no jugando con cable de LAN Porque no tengo cable de LAN, ni siquiera sé qué es, tío Y de hecho es que, en mi router, mi router está como a un piso más arriba de donde juego ¿Qué hago? Llevo el cable hasta el router No, también se puede hacer de otra manera Puedes ponerte un amplificador y luego, o sea, es una cosa muy random O sea, no te iría tan bien como si tú es el cable de LAN, pero te iría mejor de como te da ahora Pones un amplificador Luego si eso pones otro amplificador, ya bueno, si te va bien, no pasa nada Y luego al amplificador le conectas el cable LAN Un agarrando Vamos a las fábricas ¿Qué compañía tienes? Aquí dejó un mini tomar, Movistar Vamos, tío, viva Movistar Ha dejado un mini O sea, yo es que creo que mis padres no quieren que haya un cable por medio pasillo, ¿sabes? Si no tenía por qué ir por medio pasillo ¿Qué? Lo que digo es que te puedes poner un amplificador, ¿sabes? ¿Pero qué es eso? Es una cosa que manda la señal del router y la cambia de sitio vía bluetooth, digamos Estás en plan, las paredes te quitan un montón Uy, de hecho tengo aquí un tío, ¿puedes venir? Las paredes te quitan mucha conexión porque te bloquean Pero si tuvieses eso, lo pones para que no, para que no te bloquease ¿El router está detrás de mis... Tío ¿Dónde está la play? Miguel, yo me... Me voy a dejar un tío a nada de vida, pero me está viniendo Mira, Miguel, yo me tuve que cambiar de compa... O sea, me tuve que cambiar de router porque Movistar es una mierda, ¿sabes? Me cambié el router... Este tío tenía dos sorbetes y dos escudos Que por favor, que si ya era suficiente, no tengo una wifi de mierda Y... Porque todos los días me iba a mil de pinzas, todos los días Ya, a mí casi siempre Tengo dos sorbetes y dos escudos, pero... Tengo hecho tres sorbetes, me voy a tomar uno, ¿vale? Me cambié el router y desde entonces me va bastante mejor Toma, Mike, tómate un sorbete Y luego Lucas, encontramos minis, te tomas otro Sí, pero como juega al Minecraft casi no hay diferencia Ya, no, el Minecraft no Minecraft is for free Lucas, encuentras minis, avisa, solo te tomas uno, ¿vale? Aquí una corredera Solo toma tu minis y te encuentras, que tengo un sorbete Mira, he hecho aquí minis, toma tu minis y el sorbete, están aquí arriba los dos Vámonos Y tengo salpis, alguien... Yo ahí te he dejado una, de hecho Sí, ahí Ahí he dejado una corredera ¿Alguien se puede pillar un salpi? Dos salpis, ¿qué decir? Lucas, tómate eso No, es que tengo dos minis y dos escudos, o sea No puedo pillar Vale, llévatelo tú Quien quiera ¿Hay algún fusil de sobra por ahí? Bueno, me lo llevo yo Aquí arriba hay uno de con mira Dime que no me hago daño Vale, bien Qué gracioso, Pablo Aquí hay uno con mira, genial De hecho el de con mira está bastante bien Si tuviese un espacio, ahora me lo... Sí, de hecho antes había un... No sé si sabes que había una meta durante bastante tiempo Que era llevar sniper y de fusil normal el de con mira Disparas a snipe y luego cambiabas a eso Ha hecho bastante bueno el combo No sé por qué no se siga haciendo Porque ahora la gente nada más le mete un snipe se cubre, sí o sí Pero antes hacía Eh, voy a dejar aquí dos escudos, ¿vale? ¿Alguien se los puede llevar? ¿De qué? Dos escudos Yo puedo llevar una cosa Pero... Vale, pues dos escudos Píllatelo Es que me voy a pillar cuatro ganas de impulso que son muy buenas O sea, a mí me gustan mucho y para el team son muy buenas también Es que me dicen Bueno, te dejamos jugar hasta las nueve Y a las ocho y media ya me están diciendo que me vaya de la play Es que no entiendo esto Mike, te has pillado los escudos, ¿no? O te los vas a pillar No pido Voy a dejar mi interior revolver Realmente no me voy a ir de la play hasta las nueve, por lo menos Ah, te vas a ir y luego vas a volver después de las nueve No, digo que no me voy a volver O sea, que no me voy a ir a las nueve De la play Bueno, apuras un poco más y ya está Tío Es que este sitio es una mierda En plan, hay como una colina mega extraña, tío No sé qué hacen Me endeudas a subir por aquí, Lucas Es una mierda Estoy de fuego, subir andando, eh, Pablo Sí, he subido andando Sin saltar, eh Ah A seguir todos a Pablo ¿Lleváis todos tablas surf? Había tres tablas surf Sí Bueno, pues vamos hacia este lado Vea, vea, me meto en el cajón Ah, tío Difícil Me he hecho un... Aquí dentro hay... Espera, coa, pilla Aquí hay un fusil de infantería verde Esto que era cosa, este truco, tío, ya no me acuerdo ¿El qué? ¿Vas a señorío? Este truco de skate Backflick, un mortal Vamos a señorío venir ¿Cómo se llamaba? Oh, nada, me sale Ah, subite eso Eh, tengo un tío Le acabo de hacer un mindgame Sí, pues lo que no sabe es que Lucas, ve por el otro lado suyo Lucas Distracción No, scope Vamos, vamos No sé salir ¡Bam! Toma ya No sé salir de este... No sé salir de la tabla de surf Pero me lo he cargado a sniper ¿Podéis venir por el otro lado mío? Vale Que aquí hay un tío campeando la pared Tío, oye, me decís ¿Cómo se sale del skate ahora? Eso, buena Bueno, nada, vale Pues no me lo decís, vale, tío Pues yo Tío, quita Ya estás muerto, por favor Estás a un token Vale, gracias He salido porque estoy bugado Con el cuadrado sosteniendo Eso es mío Tío, gracias, Pablo Eh, nada Unos ocho años más tarde me lo has dicho Estaba concentrado contra este tío Creo que va a pasar del fusil Y va a pillarme un subusil Tío, Pablo Que me he cargado un tío desde el patinete Estaba haciendo O sea, como no sabía bajar He ido a por él Eh, en plan Me he quedado pillado Y le, le, en plan He tirado un quick El patinete se ha ido a la pinga He puesto una pared Se ha ido por detrás Lucas también se ha ido por detrás Falta un tío Estas squad que me pille las tarjetas El patinete, ¿sabes? Porque, Miguel, ¿a saber dónde ha dejado el patín? Aquí Y me la he robado Ah, y Mike me ha robado el mío Y yo he robado el de Lucas Me voy a llevar la pipa ¡Bimba! Seguís a alguien a avisar Eh, ese es mío Vamos, he bajado ¿Dónde vais? A la zona Si queréis Este tío probablemente vaya a pillar las tarjetas Eh, no son de hecho estará Me da igual Llevan las kits ¿Qué pasa? Eran malísimos, tío Los vuelvos a matar Hay una máquina expandeora azul Voy a ver qué hay A ver si hay escudos O algo así Acá azul Pampa Aquí hay una pampa azul En esta máquina Tío, me has bampeado la mía Hay una Nadie quiere Nadie quiere una pampa azul ¿Qué ya tengo? Yo Pues ahí está En la máquina expandeora Tío, ¿sabes que puedes subir a la montaña Desde aquí? ¿Qué montaña? Madre mía ¿Qué tal? ¿Así vas así con rapidez? Uy, vas a achar Nah, tío, ahora no me sale ¿Cómo he llegado antes hasta arriba de la montaña casi? No sé ¡Hombre, Juan! No, es muy difícil Me voy a bordear y ya Ya está Ya lo voy a hacer yo Toma ya No mueras, Lucas Casi me caigo a la montaña Tío, si hay alguien a avisar No voy a dar nadie Venga, montaña, montaña No, no No, no Bueno, casi El top 60 nosotros haciendo aquí el retrasado Una montaña, tío Top 60, Pablo No top, no sé cuánto Pero que te dan 60 puntos Ya Nah, tío, tampoco voy a salir ahora Tío, no, no, no Ojo, que puedes ir por la montaña con el skate En plan Por el lado de la montaña Si coges bien Ya Tío, no hay nadie en ninguna parte del mapa No, no hay nadie En túneles no hay nadie Bueno, que pop subit Ni en caserío tampoco hay nadie, tío En plan Bumba, mira, mira, mira Bumba Snipazo a alguien que no veo Tengo solo 13 balas de snipper Si, hay un nerd drop Ni se llama a la gente por el nerd drop, ¿sabes? No, debo estar con una tía No me gusta nada Voy a buscar gente quieto, ¿vale? Espero que no metan el snipazo O sea, a mí Tiene un snipazo con el skate Y me retiro el boom Ya un tío se lo hice Le metí un snipazo En plan Fue un clip de la leche Pero no se me grabó Le metí un snipazo Y luego O sea, se me plantearía 150 a ella Le metí como 116 Con el legendario Y luego en el aire Cambié el fusil con mira Este pesado Y le metí otro Y me lo carré O sea, en plan Fue snipe Y nada más snipe Cambié el fusil con mira Fue mega épico el clip Pero ¿Hay gente ahí? No Tío, ¿por qué no me arca la escopeta esa? Una escopeta azul Sí Ya lo sé Voy con vosotros ¿Vas a por el airdrop? Yo sí Voy a por el airdrop Eh, que hay una llama Qué freaks ¿Has visto cómo no lo sabes? Yo he visto la llama ahí Y he dicho Venga, esta es mía Adiós, cómicastia Venga ya Vale, aquí hay otro escudo Hay dos de hecho Dos escudos ahí Y también hay unas cards legendarias Es silenciada Si alguien la quiere Me he quedado sin skate, ¿vale? Se ha quedado hecho ¿Tengo qué? ¿Qué? Eh, granadas de impulso para mí Gracias Ya tengo sí, granadas de impulso Me ha robado todo, tío Mike, has pillado los escudos ¿Pero qué quieres de la llama? No te pido nada Pues aquí dos escudos, pillaros Es que encima era la tabla La tabla Pero pilla escudos, ¿sabes? La tabla de ladrillo No, pilla la tabla ¡Ah, hay gente encima de esta montaña! ¿Cómo? ¿Cómo estás tú? I am 9 milímetros Ay, un tomate de sniper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ay, se ha corrado Vamos a parar Vale Casi me da Sí, se quedan muy quietos, ¿eh? Como ellos, ¿sabes? Si nos vamos Aquí va un cofre Nos vamos Yo estoy aquí pillando un cofre Porque, tío, esta gente parece bote, ¿eh? Yo te digo en serio ¿Sabes, Lucas, que van a meter bots en el juego? Bots siempre De verdad Tío, es la vez que me lo dices Ah, pensaba que no me habías oído antes Eh, aquí salpís Ahí se están echando una afacanfair, ¿eh? Eh, Lucas Vale, me voy por aquí ya Están tirándoles granadas Ah, se habéis dejado un patinete Es de guiris todos Están tirándoles granadas a estos tíos Do you like peace? No Because I'm dangerous Top 10 snipas Voy a rushearles, ¿vale? Yo estoy haciendo Estoy yendo super alto Con el patinete Y luego estoy Estoy bien sniperando Vale, un tío muerto He tumbado uno Eh, que leche Se me ha buggeado Tío, de verdad Estoy arriba Y de repente me caigo Acabo de subir Y me caigo Eh, tengo un tío detrás Acabo de detear a este tío Uf, casi me mata De hecho Yo creo que ha huido eso Está ahí, está ahí Ya tengo un tío justo al lado mío Eh, lo tengo justo aquí Eh, yo tengo aquí a otro Vale Tumba Vale, remátalo Pues, claro Estoy tirando granadas A mí, a mí me están tirando ¿Queréis que ponga una lanzadera? No Yo voy bien Está abajo Pues acabo de ir de caída Le han dado la kill a Mike No, no, abajo también ¿Es de dónde? Ah, ya lo sé Noscope lleva el ajo Muerto No está Noscope Se da ratón Le da Noscope Tómatele ojo Bueno, vamos Hay una Este sniper Me está dando la vida Entonces ¿Por qué iba a cambiarlo, Pablo? Sí Se ha morado, tío Este es azul, tío Pues, eh, mola más Tengo ¿Cómo se llaman? Eh De estos salpicones ¿Y si alguien tiene fogata? Sí, yo Tengo dos Vale, es que mejor me la tiro O sea, no creo que gastemos dos fogatas Son retrasados En plan Realmente no me habría cubierto Para pillar el cofre Uy Vale Vale Vale, que me va a tomar un escudo Que no me dan, ¿sabes? Me va a tomar un escudo y ya Muchas veces No sé cómo me las estoy dando Pufo, un tío casi le meto un No me meto un sniper Un tío en el aire Ya me he cabreado No, he dado al árbol, tío Me he caído en todo Uy, el círculo, eso, claro Por eso se han ido ahí Encima de la montaña A ver si puede entrar Ni para un tío Sí, vamos a la montaña A cierto Me estoy tirando salpis Casi lo vuelvo a caer Tiene lanzacohetes Le he dado 110 a 1 Sí, vale, buena ¿Queréis que ponga una lanzaera Y nos vamos al círculo? Venid conmigo aquí Pongo una lanzaera Está aquí puesta, venid Venid que aquí tengo puesta una lanzaera Justo donde estoy yo hay una lanzaera Vale, a otro tío le he vuelto a quitar 150 Tío, me han dejado super poca ida ¿Un tío tumbado? Me encanta el sniper pesado Vale, tiradme con ganas de impulso Me alejo de vosotros, ¿vale? Para no mandaros a la mierda Muerto otro Snipazo quick Tiene lanzacohetes, tener cuidado Lo ha intentado hacer un trickshot Que tengo ganas de impulso, ¿vale? Yo también Pero yo un... Eh... Lo hacemos en plan así Vale Le he quitado el escudo, ¿vale? Ya no tiene escudo Bueno, me lo he cargado sin querer a pico Ja, ja Rip He porreado Tío, me he hecho 3 kills Y creo que... Dos han sido super épicas ¿Cuántas kills los he hecho en total?